El rol no pasa nada. El rol de padre no es lo mismo que el rol del trabajo, no es lo mismo que... Pero si son roles, no pasa nada. La cuestión es cuando, de una manera, sin darme cuenta, asumo que esa es mi identidad. Eso es lo que soy. Ya no es un rol, es parte de lo que soy. Sin darme cuenta, has dicho, ¿no? Claro. Sin darme cuenta, asumo que esto es lo que soy. Pero a todos los niveles. Asumo que soy una persona deprimida. O sea, soy un ejecutivo, no sé qué. Soy esto. Lo que soy es un padre. No soy ni un padre, ni una persona deprimida, ni un ejecutivo. Son roles que se despliegan en mí. Alternativamente se quedan desplegando, pero no son lo que soy. Ahora, el sufrimiento es cuando creo que sí. Y siempre es un volver a la realidad. Creía que era eso. No hay cuenta que solo es un rol. De repente hay una liberación. ¿Y tú crees que es el darse cuenta? Es que a lo mejor estás sufriendo porque no te das cuenta de que tú no es eso. Siempre estás sufriendo porque no te das cuenta. Cuando te das cuenta es cuando cesa el sufrimiento. Porque nadie elige sufrir. Muchas veces oímos estas cosas de, bueno, sufres porque quieres. Es mentira. Nadie quiere sufrir. Sufrir no es una elección voluntaria. Sufrir es el pasar por alto lo que eres en un momento dado y vivir pretendiendo ser lo que no eres. Entonces, por eso se utiliza esta expresión de darse cuenta porque la expresión misma pone de relevancia que es algo que sucede. Que no es algo que yo, individuo, hago. Me doy cuenta. De repente algo cae. Me muevo hacia algo más cierto. De hecho, cualquier terapia que funciona, que siento que funciona, es porque de una manera u otra me he movido hacia algo más cierto. O sea, voy al terapeuta, no importa qué es lo que sea, terapeuta de Reiki, de constelaciones, lo que quieras. Voy al terapeuta contraído, con tensión, preocupación, frustración. Salgo del terapeuta relajado. Claro, es que relajarse es... ¿Qué pasa? Pues me he movido de algo más falso a algo más cierto. Es decir, de evitar toda una tensión, una historia, de una manera u otra, en la sesión con el terapeuta me ha vuelto un poco la realidad. Con lo cual, es de más relajado. Pero ¿qué pasa? Que no se ha puesto en cuestión lo que verdaderamente es la base de todo el asunto. Con lo cual, se va a construir de nuevo el punto de vista del Dios separado. Que ha conseguido sentirse mejor a través de esto. Y se va a construir una y otra vez, una y otra vez. Porque sigo siendo un Dios separado, tratando de sentirse mejor. Sin darme cuenta que el sentirme mejor es cuando, momentáneamente, este yo buscador se disuelve. Cuando paro de buscar. Esa es la liberación momentánea. Paro de buscar. Paro de buscar otra emoción en la que tengo. ¡Pum! Liberación. Paro de buscar un momento que no sea este. Liberación. No, no me he liberado del momento. El momento sigue siendo el que es. Me he liberado de la sobreimposición de tener que cambiar esto, que huir de esto. La identidad de que tiene que cambiar lo que es, en este momento. Gracias. 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 Gracias.